Y esta es, con cariño, para toda mi raza de guerrero en Oaxaca, aquí viene Lado Oscuro, burra chilena Volaron las amarillas, calan entre los nopales, volaron las amarillas, calan entre los nopales Ya no cantarán alegres, los pájaros cardenales, ya no cantarán alegres, los pájaros cardenales Eres chiquita y bonita, y por bonita te quiero, eres chiquita y bonita, y por bonita te quiero Pareces una rosita, del estado de guerrero, pareces una rosita, del estado de guerrero Volaron las amarillas, calan entre los nopales, volaron las amarillas, calan entre los nopales Ya no cantarán alegres, los pájaros cardenales, ya no cantarán alegres, los pájaros cardenales Eres chiquita y bonita, y por bonita te quiero, eres chiquita y bonita, y por bonita te quiero Pareces una rosita, del estado de guerrero Pareces una rosita, del estado de guerrero Y enviamos sus amigos, para toda mi gente que radica en la Unión Americana ¡Ay, qué rico! Cuchitán y huehuetán, anda peleando terreno Cuchitán, dice ganamos, huehuetán y cederemos Cuchitán, dice ganamos, huehuetán y cederemos Soy trovador, y mi guitarra es la ley, me paso por Chacocho, José Nicolás y el Maguey Soy trovador, y retrocarga es la ley, me paso por el quizá, el alacrán y el Maguey A Lingolingo, Lingolingo, Lingolá, Santo Domingo, San Nicolás A Lingolingo, Lingolingo, Lingolá, Santo Domingo, San Nicolás Me gusta el golpe del bajo, Nicoleta Bordoneao Me gusta el golpe del bajo, Nicoleta Bordoneao Me acuerdo de Llano Grande, San Nicolás Maldonao Me acuerdo de Llano Grande, San Nicolás Maldonao Y soy trovador, y mi guitarra es la ley Me paso por Chaco, Choco, San Nicolás y el maguey Soy trovador, y retrocarga es la ley Me paso por el tiza, el alacrán y el maguey A Lingolingo, Lingolingo, Lingolá, Santo Domingo, San Nicolás A Lingolingo, Lingolingo, Lingolá, Santo Domingo, San Nicolás Bonito pino de payo, soy coplero y te estoy cantando Porque nace en tus suelos la morenita que estoy amando Bonito pino de payo, soy coper, te estoy cantando Porque nace en tus suelos la morenita que estoy amando Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepa Yo seguiré cantando viva la costa con pino de payo Me gustan sus mujeres, y por eso aunque no sepa Yo seguiré cantando viva la costa con pino de payo Música Música Hermosa provinciana, eres sultana de Costa Chica Por tus verdes palmeras, eres morena y eres bonita Hermosa provinciana, tú eres sultana de Costa Chica Por tus verdes palmeras, eres morena y eres bonita Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepa Yo seguiré cantando viva la costa con pino de payo Me gustan tus mujeres, y por eso aunque no sepa Yo seguiré cantando viva la costa con pino de payo Música Me tienes desesperado, mi vida no se que pasa Mi vida no se que pasa, me tienes desesperado Quisiera estar a tu lado, muy cerquita de tu casa Muy cerquita de tu casa, para estarte contemplando Eres una coqueta que roba malos corazones Por eso, por eso es que yo te quiero Aunque me desatolito con el dedo Tienes ese don que sabe atraer, que es ese zarandeo que te luce bien Tienes ese don que sabe atraer, que es ese zarandeo que te luce bien Los besos que tu me das, tienen un sabor a tuba Tienen un sabor a tuba Los besos que tu me das, tienen un sabor a tuba Todito se te ataruga, todito se te ataruga Y te los viene a implorar Eres una coqueta que roba malos corazones Por eso, por eso es que yo te quiero Aunque me desatolito con el dedo Tienes ese don que sabe atraer, que es ese zarandeo que te luce bien Tienes ese don que sabe atraer, que es ese zarandeo que te luce bien Tienes ese don que sabe atraer, que es ese zarandeo que te luce bien Tienes ese don que sabe atraer, que es ese zarandeo que te luce bien San Marcos tiene la fama De las mujeres bonitas, San Marcos tiene la fama De las mujeres bonitas, también Acapulco tiene De diferentes caritas, San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor Ya llegué y estoy aquí Ahora acabo de llegar Ya llegué y ya estoy aquí Ahora acabo de llegar Si no vos amores tienes Ya los puedes retirar San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor A la mar fui por naranjas O sea que la mar no tiene A la mar fui por naranjas O sea que la mar no tiene El que vive esperanza La esperanza lo mantiene San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor Cuando se muera mi suegra ¿Qué pasa? Que la entierren boca abajo Cuando se muera mi suegra ¿Qué pasa? Que la entierren boca abajo Ay por si quiere salirse Que le rasque más babaco San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor Dame lo que yo te pido Que no te pido la vida Dame lo que yo te pido Que no te pido la vida Un beso de tu boquita De tu boquita trompuda San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor Voy a dar la despedida Como la de un marinero Voy a dar la despedida Como la de un marinero Con mi sombrero en la mano Con mi sombrero en la mano Y hasta pronto compañero San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor Y ole San Marqueña de mi compartir San Marqueña de mi amor San Marqueña de mi amor En la mano En la mano edge Voy a dar la despedida San Marqueña de mi amor T sad Las demas Eleni